Buenas tardes o buenas noches para todos. Yo soy Silvia Beatriz Coltelia, de Argentina. Vamos a estudiar hoy el punto 10.3 y el tema es así. La visión budista de la vida que transciende el sufrimiento de la muerte. El Buda Sakyamuni tomó conciencia de la eternidad de la vida a través de confrontar de manera directa el sufrimiento fundamental de la muerte. Caracterizado del ser humano, el presidente Ikeda analiza la naturaleza de la iluminación de Sakyamuni y la visión budista sobre la vida y la muerte. Adoptado al diálogo sobre la vida, volumen 3, publicado en japonés en marzo de 1974. Y el segundo punto es el 10.4. La inseparabilidad entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la visión budista sobre la vida y la muerte? Basado en las enseñanzas del Sutra del Loto, el presidente Ikeda explica que nuestra existencia es eterna y que se manifiesta en un ciclo continuo e infinito de alternancia entre la existencia manifiesta y la latencia de la muerte. Adoptado en la descripción sobre el escrito de la herencia de la ley suprema de la vida, publicado en el diario Saikyo en abril de 1977. Bueno, espero que nos encontremos el martes próximo al estudio y bueno, un beso para todos, que tengan un lindo día y una hermosa noche y un hermoso despertar. Un besito para todos.